Martínez, viene una carmes importante para ayudar al Patronato Catedral. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y pues muchas gracias a Tres Canal y agradecer tu apoyo por darnos este espacio para poder platicar un poco más sobre el Patronato y lo que hacemos. ¿Qué están haciendo? El Patronato de Catedral realmente es una organización de personas, bueno, de particulares que nos enfocamos en el mantenimiento preventivo y correctivo de Catedral. Entonces nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos operativos, lo que es luz, agua, el personal de mantenimiento. Entonces realmente pues somos los responsables de que las puertas de Catedral estén abiertas los 365 días del año. Entonces prácticamente nosotros tenemos dos eventos, uno que es la paellada de Catedral que ya la tenemos el 26 de abril en Villa Toscana de 7 de la tarde a 12, 1 de la mañana. Y ahí pues prácticamente es un evento icónico del Patronato de Catedral. Vamos a tener presencia de 32 paelleros que son voluntarios. Entonces ellos cocinan 32 paellas distintas, damos lo que es vino tinto, vamos a tener un show de flamenco, vamos a tener música en vivo y realmente es un evento impresionante. Ahí también por parte de Villa Toscana hemos recibido mucho el apoyo y ahí es donde se va a celebrar el evento. Al día de hoy traemos programado entre 1200 y 1400 gente que están asistiendo al evento. Entonces ahorita pues queremos aprovechar estos medios para invitar a la gente. O sea ahorita lo que estamos tratando de hacer es abrirnos un poco más a todo el público. Pues para cualquier persona que quiera asistir pues tienen las puertas abiertas. Aquí la intención es pueden ir ellos solos o si quieren armar una mesa de cinco personas, de cinco parejas, perdón, diez personas, pues estaría excelente, ¿no? Que sean familiares, amigos, ¿no? Para que puedan convivir. Ahorita también nos abrimos y tenemos punto de venta en lo que es Bukivich y lo que son los tacos de Armando, ¿no? Ahí hay boletos. ¿Qué día cae 26 de abril? Es miércoles, miércoles 26 de abril. Oye, flamenco, excelente para que nos guste el flamenco, qué buen espectáculo. ¿De dónde son? Son de aquí de Hermosillo. Justo tratamos de buscar talento local también. El grupo que va a estar también es una sorpresa ahí, pero es un talento local también. Son voluntarias que también están apoyando a la catedral. Entonces, realmente todo se integra a través de las donaciones, la aportación de la gente, el voluntariado. ¿Cuánto cuesta? ¿700 pesos? 700 pesos por persona, correcto. ¿700 pesos tienes derecho a todas las paellas y vino y todo? Paella, vino, vamos a tener más de 500 mil pesos en rifas. Entonces tienes acceso a 32 paellas distintas, vino tinto, a las rifas, al show de flamenco. Vamos a tener también lo que es la música en vivo. Y realmente es un súper evento, ¿no? Muy padre. Y el 100% del costo del boleto se va para catedral. Sí, el 100%. Nuestro patronato, bueno, pues yo tengo ahorita el privilegio de representar a nuestro patronato. Estamos constituidos por más o menos 38 parejas. Son voluntarios todos y realmente todo lo que tratamos de obtener todo donado, ¿no? O aportaciones ahí de empresas o personas físicas para que todo el recurso, pues se vaya destinado a lo que es catedral. Ahorita justo traemos un proyecto como patronato en el cual, pues hay un mantenimiento correctivo que está haciendo ahorita en el inmueble y también queremos lograr hacerla, pues al 100% sustentable. O sea, que toda la electricidad de catedral sea a través de energía solar. Es uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pues ahorita ya tenemos el proyecto listo, ya tenemos presupuestos y todo se destina al, bueno, al mantenimiento de catedral prácticamente. ¿Qué sería para ese proyecto y qué más? O mantenimiento. No, para todo es que nosotros tenemos gastos operativos mensuales, ¿no? O sea, como si fuera, por ejemplo, una empresa, una casa. O sea, tenemos lo que es, tenemos personal. Donamos a veces, por ejemplo, hay gente que va y pide apoyo. También una parte se va a ese tipo de gente. También tenemos lo que es el pago de luz, agua, el mantenimiento, todos los gastos que salen en el día a día, ¿no? Y adicional a eso siempre se hace como patronato. Es un proyecto, ¿no? O sea, es que nuestro proyecto vamos a restaurar, no sé, la fachada o vamos a cambiar todo el tema eléctrico, ¿no? Y ahorita parte de nuestro proyecto es instalar el 100% de paneles solares para que sea autosustentable. Queremos cambiar todo lo que es la instalación eléctrica y todo lo que es el tema de sonido, restauración de pisos. Eso sería, ahorita son los primeros cuatro puntos en los cuales nos queremos enfocar. Ya una vez que lo logremos, pues seguiremos con los siguientes. Pero prácticamente el inmueble tiene 139 años, ¿no? Y aquí lo interesante es que, o sea, desde que nació siempre su mantenimiento ha sido, está a cargo de la iniciativa, o sea, de particulares que con su trabajo logran eso mes a mes, ¿no? Pues ahí está, hay muy buen evento, hay que ir, llama Alboroté. No he escuchado flamenco desde España, nomás desde España, bueno, allá en Granada y en Córdoba, ¿no? Donde se dan los espectáculos naturales de flamencos, de gitanos, hay que ir y todo sea para apoyar a Catedral, por supuesto, y además es un gran espectáculo, ¿30 cuántos? ¿30 variedad de paellas? 32 vamos a tener, sí. ¿No? ¿El chef José Luis no anda ahí, el español, no anda? No, ahorita creo que él no va a estar. Ahorita justo, gracias a Dios, y tenemos ahorita lista de espera, ¿no? Y pues gracias a Dios, es una gran satisfacción, ¿no? ¿Dónde más información? Ahorita nosotros tenemos nuestras redes, ajá, en Bukivichi, y en Tacos de Armando hay boletos, y tenemos nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes? Es Catedral HMO, ¿no? Catedral HMO. En Instagram. Todo en Catedral HMO, en Instagram nomás, no hay... Sí, en Instagram, y tenemos ahí un número telefónico, un número de WhatsApp, donde pueden pedir información. ¿Cuál es? ¿Verdad? Aquí se los paso, yo repito. Es importante todo lo recaudado, se va a ir para las obras de Catedral, el mantenimiento de Catedral, este 26 de abril, a la sexta tarde, Villa Toscana. Sí, 6621-78-9745. Ahí está, 6721-78-9745. Sí, nomás para hacer, Luis, nosotros le he comentado mucho a la gente, o sea, realmente Catedral es de todos, y todos, pues hemos tenido una experiencia bonita a través de nuestros años, ¿no? Entonces, pues realmente, entre todos, la misión de poderla mantener con sus puertas abiertas y en muy buen estado. Por supuesto, hay que apoyar, de eso se trata. Gracias, Héctor Martínez, mucho éxito. Muchas gracias.